Se va a cobrar el tiro de esquina por intermedio del maestrico. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mirotito! ¡Gol de Arango! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué bárbaro! Se sentía en paz con mano. Otro gol de Arango. La pelota detenida. Que medía el momento. El rebote. La pelota que va al primer palo. Y viene Arango. Que no suele marcar mucho de cabeza. Pero no perdonó. Venezuela adelantó línea. Salió a buscar el partido. Y el maestrico que ya estaba midiendo a dónde iba la pelota. Va al primer palo. La peina. Y llega sobre el borde del área pequeña Arango. Y marca el gol. La toca. El avioncito de cabeza. La peina. Y el segundo toque de cabeza. Es un frentazo de Arango. ¡Golazo! ¡Venezolano! ¡Golazo! ¡Vinotinto! Jugada de libreto. De laboratorio. Salido de ese laboratorio que tiene César Farías para inventar esta jugada. Arango, que es el hombre que suele poner las pelotas en la cabeza. Esta vez le tocó a él definir con esa maestría que lo caracteriza.